El conjunto andaluz ha llegado a ocupar la tercera posición, precedido por los grandes, Real Madrid y Barcelona, aunque el Atlético de Madrid cogió ya el relevo. El Sevilla se reforzó esta temporada con jugadores como el ex-bético Diego, el ex-madridista Mino, el austríaco Polster y recientemente llegó el soviético Dazaed a sustituir a Fernando. Los pequeños se vistieron con la anterior camiseta de Dazaed, que ayer decidió sustituirla por una azul, por aquello de la superstición del color amarillo. Centro de Jiménez, toca Ramón, Rafa Paz también de cabeza y el sobre remate muere en las manos de Huguet. Tras este saque de esquina en el minuto 40 el Sevilla creaba su mejor ocasión para marcar. Es Francisco quien va a rematar de esta forma. Huguet interviene bien. En la repetición vemos el peligroso remate de Francisco. También Gelucho quiere evitar el peligro. 0 al final de los primeros 45 minutos de juego. En el minuto 49 Nando corrió bien la banda, pero llegó a crear poco peligro ante Huguet. Y ante la poca ambición local, el Logroñé se encontraba el gol en esta jugada ofensiva. Juega el abuelo, el balón para Abadía, pasa a Gelucho que se encuentra en posición de extremo izquierda, su centro para Adolfo que remata de esta forma y Dazaed después de parar se mete el gol en propia puerta. En la repetición pueden observar el fallo del guardameta soviético y también la lesión de Adolfo. Era el minuto 50. Dazaed, al final del partido y debido a su mal momento, no quiso hacer declaraciones. Adolfo abandonó el terreno de juego en Camilla. Tras haberse roto el tabique nasal, García Barrero salió a sustituirlo. Bueno, yo la verdad es que he visto un paradón del primer remate e inmediatamente me he puesto a mirar el campo para iniciar o para ver la siguiente jugada de contraataque. Y cuando ya me he vuelto he visto el balón en la red y Adolfo que estaba en el suelo con la cara ensangrentada e incluso había pensado que se había interrumpido el juego por alguna razón. No he visto nada más.